Hola y tuventes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sabéis cómo calcular la raíz cuadrada del número gigantesco? Por ejemplo, de 2.487.524. Bueno, pues no os preocupéis porque el Excel os va a ayudar a calcular raíces cuadradas de una forma muy cómoda. Es posible que en algún momento hayáis tenido que calcular una raíz cuadrada como esta. ¿Y si os cuesta eso de calcular, cómo se hace? Pues el Excel tiene una fórmula magnífica que os ayudará a resolver raíces cuadradas. Os dejo con el tutorial. Para calcular la raíz cuadrada de 36, en este caso, lo que haremos será lo siguiente. Nos vamos a esta opción de aquí que pone FX y aquí fijaros que ya nos ponen igual y en la opción todo lo que haremos será hacer un clic en la primera de todas y pulsar la letra R. Y fijaros que nos iremos a raíz. En raíz nos indica raíz, poner un número y nos pone una pequeña ayuda. Devuelve la raíz cuadrada de un número. Pues nada, que nos la devuelva. ¿Os habéis suscrito ya al canal? No sé qué esperáis. La semana que viene tenéis vídeos como este. Aquí nos indica que le pongamos un número. Le podríamos poner un número, pero no tiene sentido. Así que lo que vamos a hacer es pulsar aquí en el rojo. Haremos un clic en el 36 y fijaros que ya nos aparece raíz de A3, que es donde está el 36. Vamos a hacer clic aquí, pulsar en aceptar y ya tenemos calculada nuestra raíz cuadrada de 36. ¿De acuerdo?